qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal de servicio técnico en cctv en esta ocasión vamos a ver cómo activar dos cámaras ip de la marca high loot bien como podemos observar tenemos dos cámaras una tipo bala y una tipo domo soportan alimentación poe y bien tenemos dos cables aquí que vamos a conectar las cámaras con un switch que tenemos por aquí de 8 puertos pues es un switch poe y bueno pues vamos a conectar estas cámaras directamente al switch bien perfecto ya estamos aquí con nuestra computadora listos para poder ingresar a al s adp de hit vision y bueno pues bueno vamos a proceder entonces a ingresar a lo que es el programa s de s adp y bueno como podemos ubicar en este caso tenemos lo que es estamos ubicando nada más una cámara en este caso es la tipo domo es el modelo ipc de 120 vamos a ver ipc de 120 perfecto es esta cámara y la otra es la que todavía no está reconociendo vamos a ver si podemos hacerle un reset si está funcionando pero no la alcanzamos a ubicar vamos a ver bien primero que nada vamos a activar esta cámara por de mientras y después vamos a ver cómo resetear esa cámara para poder activarla nuevamente va entonces ya estando aquí en la en el programa vamos a seleccionar lo que es la cámara ahí están y vamos a crear un password para que posteriormente podamos sentar ahí entonces yo de ejemplo voy a poner una contraseña vamos a ver si tengo minúscula ok normalmente voy a teclear la contraseña ahí está perfecto y voy a activar lo que es el enable high connect voy a ponerle el código de verificación el código de verificación ustedes lo pueden poner una vez que ya ingresen sus datos correctos le vamos a dar aquí en confirmar y nuevamente vamos a darle aquí donde dice activar con esto la cámara ya prácticamente se está activando aquí nos va a pedir unas preguntas de seguridad yo por default voy a poner mi nombre en todos perfecto bien ahora en el siguiente paso voy a irme en la parte de aquí arriba donde dice habilitar DHCP para que la cámara se activa se active perdón en modo DHCP para que pueda reconocer la red donde esté conectado entonces vamos nuevamente a seleccionar y vamos a poner nuevamente aquí el código de verificación nuevamente ahí está voy a ingresar la contraseña que pusimos al momento de activar la cámara pues nuevamente voy a poner la contraseña y voy a aplicar los cambios perfecto ya con esto nuestra cámara ya se encuentra configurada con la dirección IP de nuestra red como podemos observar aquí en nuestra pantalla quedó con la 192.168.0.131 bien entonces con esto nuestra cámara ya se encuentra activada bien perfecto amigos pues bueno como pueden observar ya tenemos activado lo que es la segunda cámara que nos faltaba resetearlo entonces vamos a seguir con este video les comentaba que vamos a agregar estas dos cámaras estas dos cámaras IP a nuestro equipo de DVR de la marca HitVision vamos a irnos entonces a la configuración al web server de nuestra cámara vamos a ingresar con nuestra contraseña usuario y contraseña bien ya estamos aquí el equipo de dos el equipo de ocho cámaras perfecto entonces nosotros vamos aquí a a la configuración y vamos a donde dice cámara y después en cámara vamos a ver que pues aquí nos está apareciendo en las ocho cámaras y hay una pestaña adicional que dice cámara IP en este caso vamos a agregar una cámara esta cámara ya fue anteriormente agregada entonces este vamos a irnos a donde dice o añadir vamos a ver y como podemos observar aquí tenemos las dos cámaras que vamos a agregar a nuestro DBR entonces vamos a seleccionar las dos y vamos a darle en ok ya tenemos agregado lo que son las dos cámaras bien no nos ha parecido que ya estén conectados nuestras cámaras bueno el procedimiento es el mismo vamos a dejar aquí tantito el video y nos vamos a ir a la pantalla principal de nuestro DBR para ver si ya aparece vale entonces regresamos bien perfecto amigos ya estamos aquí en la configuración de nuestro DBR estamos en la pantalla principal de nuestro DBR donde dice memoria perdón donde dice cámara aquí estamos en cámara y posteriormente vamos a irnos al IP de cámara vale aquí ya agregamos una cámara no le alcancé a mostrar ahorita que no alcanzó a grabar perdón los pasos que hicimos en este momento bueno una vez que ya tengamos nuestra cámara aquí apareciendo ya en pantalla vamos a irnos vamos a seleccionar una de ellas vale y vamos a irnos aquí donde dice editar vale aquí nos va a aparecer la dirección IP protocolo HitVision puerto 1 protocolo automático nombre de usuario y contraseña una vez que ingresemos la contraseña nuestra cámara ya va a aparecer en nuestro equipo perfecto le damos ok y como pueden observar nuestra cámara ya se encuentra en línea ya se encuentra agregado a nuestro equipo de DVR de 8 canales en total entonces vamos a tener 10 cámaras con 2 cámaras IP pues ya con esto nuestras cámaras pues ya van a estar apareciendo aquí está vamos a poner las demás y bueno pues ahí tenemos las 10 cámaras 1, 2, 1 que está fallando 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vale entonces mis queridos amigos bueno en este caso pues vimos como activar las cámaras y como agregarlas a nuestros equipos vale entonces con esto los dejo y pues no olviden de suscribirse a nuestro canal compartir este video por las redes sociales suscríbanse compartan y bueno pues nos vemos hasta la próxima y bien pues mis queridos amigos como pueden observar aquí en nuestro nuestra pantalla de nuestra laptop en la configuración en vista en directo ya nos aparece las dos cámaras IP y bueno pues ya podemos visualizarlos en nuestro celular bien aquí como pueden observar pues ya aparece en línea ya están en línea ahí está en estado en línea y bueno pues es eso es como quedan agregados las dos cámaras IP de la marca HiLoot a un DVR de la marca HitVision pues hasta aquí ¿no? en línea Subtitulado que Grandma nada que se se it t es h